TASCO 3065, Matrix Number TX-1210, Querida Mía, Rubén Reyes con la Orquesta TASCO. Mía, lindo amor, querida mía, sueños se alucen en mis ojos, besos que dan tal frenesí. Y sin amor yo viví sin alegría, me diste amor, querida mía. Y en mi felicidad bendigo cada día, porque querida mía, porque me das amor. Música 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 Música